Bueno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Una cita más de esta charla, coloquio de psicoanálisis que organiza la Escuela Grupo Cero, Escuela de Psicoanálisis, en colaboración con el Centro Cultural Buenavista, con el Ayuntamiento de Madrid. Muchos de ustedes ya conocen de otros encuentros. Para aquellos que nos conozcan hoy por primera vez, nos presentamos. A mi izquierda, la psicoanalista Norma Menaza, a mi derecha, la psicoanalista Susana Lorente, y que soy Elena Trujillo, también psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Para que conozcan un poco y nos situemos, Grupo Cero se funda en el año 1981 en Madrid. Es decir, que ya cumplimos 35 años en la ciudad de Madrid, impartiendo formación en el campo del psicoanálisis, atendiendo a pacientes en las consultas de los psicoanalistas, con la Escuela de Poesía, creando talleres de poesía y formando poetas, ubicando sus libros, difundiendo la cultura. Y en esa labor de difusión de la cultura y del psicoanálisis, de la salud, de la promoción de condiciones más humanas del día, pues con ese motivo nos encontramos aquí una vez por mes, como también que en otros centros culturales y bibliotecas. Hemos intentado elegir en estos encuentros temas que puedan interesarnos a todos, que puedan ayudarnos a entender mejor las cuestiones de nuestra vida conviviana, pero entenderlas desde el punto de vista que nos ofrece esta ciencia que es el psicoanálisis. Muchos todavía se preguntan qué es el psicoanálisis o se preguntan cómo les puede servir esa ciencia para entender mejor su vida o para solucionar alguno de los problemas que le acontecen en su vida. Porque muchos todavía piensan en el psicoanálisis y consideran que es esa cosa íntima y que pasa en las películas, en el diván, y no se dan cuenta que es una herramienta que todos tenemos a nuestra disposición para mejorar nuestra vida, para tener más energía y para tener más salud en las relaciones sociales. El título que hoy nos convoca es bastante llamativo, también para nosotros, porque, claro, se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Así se llama este libro de Freud, este texto, en el que va a trabajar sobre los lapsos, los olvidos, los actos fallidos, esos errores que cometemos en el día a día todos, aunque no queramos cometerlos, los cometemos porque son actos inconscientes, y que él va a tomar, si recuerdan en otras ocasiones hemos hablado de los sueños, que decíamos que soñar soñamos todos, pues esta psicopatología, estos errores, estos lapsos, también los tenemos todos. Es decir, no tienen que ver con la enfermedad, tienen que ver con los procesos psíquicos normales. Es decir, tienen que ver con nuestros propios deseos y cómo se manifiestan en nuestra conciencia. Y eso es lo que vamos a hablar en la tarde de hoy y, por supuesto, les hacemos partícipe también a través de las preguntas o los ejemplos que puedan tener, entendiendo que estamos aquí las tres a su disposición para poder entender mejor cómo el inconsciente interviene en la vida de cada uno. Sí, en principio decir que todos estamos formados de la misma manera, en el sentido de que tenemos un psiquismo, somos todos, además de tener un cuerpo y ser de la conciencia, también tenemos un psiquismo que antes era denominado el alma, por ejemplo. Ese psiquismo fue estudiado y a partir de ese estudio que comenzó con Freud, que fue el que descubrió esta ciencia, se manifestaron cosas del inconsciente que aparecían en la vida de todos los días. Es decir, que sin ir a buscar en ninguna profundidad el inconsciente como una cosa oscura, como una cosa lejana y escondida en las profundidades, el inconsciente empezó a manifestarse en la superficie de un decir o de un vivir, en la superficie donde el inconsciente va a tratar de aflorar siempre. ¿Para qué? Para decirnos, bueno, tú también tienes algo de ti que no conoces, que es inconsciente. Bueno, esas manifestaciones van desde el sueño, que también es una manifestación del inconsciente, soñar, soñamos todos, y por eso comenzó su estudio, por ese lugar de salud, digamos. Para no circuncribirse a áreas donde a lo mejor el inconsciente pertenecía solamente a los enfermos. ¿No? Entonces para generalizar eso empezamos por los sueños, porque soñar, soñamos todos. El sueño también es una manifestación del inconsciente, pero eso es en la vida dormida, en la vida despierta, en la vida de todos los días, también el inconsciente aflora, y aflora de esta manera, como vamos a ver hoy, a través de los lapsus, de las equivocaciones orales, de las equivocaciones visuales o auditivas, de los actos que salen mal, que se llaman actos fallidos, a partir de los síntomas, hasta los síntomas corporales, que tienen también su causa en un psiquismo que no se termina de acomodar, digamos. Bueno, sobre esas manifestaciones que se nos dan y que todos, todos padecemos, porque todos a veces tenemos olvidos, a veces tenemos actos que salen mal, son manifestaciones que están en todas las personas normales, que nos van a decir que además de yo manejar con la conciencia toda mi vida, tengo a veces irrupciones inconscientes de las que no puedo dar cuenta. Entonces ahí, doctor, no sé qué es lo que me pasa, doctor, tengo esto pero no sé de dónde viene, me ocurrió un hecho inexplicable, iba a tomar el tren y en vez de ir hoy, fui mañana, ¿no? Un olvido. Bueno, son manifestaciones, todo para ver que nosotros somos una unidad, donde no solamente está la conciencia por la cual yo hablo, y ustedes me entienden, sino que también hay un discurso entre líneas, hay como una latencia en lo que yo digo, hay algo de lo que quiero decir que no lo puedo decir, porque todo no se puede decir. Hay una interpretación también de los silencios, el silencio a veces habla también, como en la música. Entonces, no todo es una coherencia de la conciencia, sino que además tenemos cosas en las que no podemos dar una respuesta fehaciente, que es como un saber que tenemos, pero en el cual el individuo nada sabe. El psicoanálisis nos viene a decir que eso que no se sabe puede ser interpretado a través de ese tratamiento psicoanalítico. Bueno, esto es un estudio de muchos años, la formación de un psicoanalista es muy costosa en el sentido de tiempo, de dinero, de estudio, de qué hacer. El psicoanálisis de un psicoanalista dura toda la vida porque hay una responsabilidad, la responsabilidad que tenemos como médicos, parecidos a los médicos, de tener una vida en nuestras manos. No es la vida del cuerpo, es la vida o la historia de cada uno. Entonces, hay una sutileza que no hay que descuidar, por eso tanta exigencia en la formación de psicoanálisis, ¿no? Tanto cuidado, que no haya desvíos y que siempre sea una cosa para propiciar esa manera de que tienen el ser humano de estar en el mundo lo más cerca posible de la felicidad. Yo quería preguntarle a mi compañera Susana, yo quería decir algo, también, porque son manifestaciones, decía la doctora, que son manifestaciones del inconsciente, los lapsus, los olvidos, los actos fallidos, que no podemos dar, como nos decía, una explicación fehaciente desde la conciencia, ¿no? Porque a eso tendemos, normalmente, tendemos pues a justificar, ¿no? Las cosas que nos pasan, se nos olvidan las llaves, pensamos que ese día estamos cansados, que estamos perturbados por algo, pero siempre le damos una razón de ser desde la conciencia. Estamos despistados, tenemos la atención en otro sitio, y efectivamente a lo mejor tenemos la atención en otro lado, pero no es a nivel consciente, no nos damos cuenta. Hay algún saber inconsciente que opera en nosotros sin que nos demos cuenta y que puede producir ese efecto de un olvido. Entonces, lo que hay que saber es que para que se pueda producir ese efecto en la estructura del psiquismo, del humano, no solamente existe la conciencia, sino que hay un inconsciente, hay un inconsciente que produce efectos sobre nosotros. Y hay algo que para el consciente, para la conciencia, a lo mejor hay un deseo que se realiza, ¿no? En ese acto, en ese olvido, sin que nosotros nos demos cuenta, hay un deseo inconsciente que se realiza en ese olvido, ¿no? Si me olvido las llaves, incluso repetidamente, ¿no? Si es un acto que se repite, a lo mejor, pues por alguna razón no quiero entrar en mi casa, ¿no? Esto es una interpretación rápida, porque para saber por qué a mí, como sujeto, yo, con mi historia, con mi historia de deseos, con mi historia de vida, se me olvida precisamente la llave en ese preciso momento, y no en otro, tendría que asociar libremente, ¿no? Con un psicoanalista que sepa escuchar y que sepa interpretar qué es lo que a mí me está pasando en ese momento. Entonces, hay un deseo, que eso es como lo lovedoso también, que plantea el psicoanálisis, y que desde otras ciencias a lo mejor no se contempla, ¿no? Siempre pensamos que pueden ser condicionantes físicos, exteriores, pero nunca del sujeto de uno mismo, ¿no? Como un sujeto deseante, como un sujeto psíquico, que tiene un inconsciente que opera sobre él. Sí. Esto es fácilmente devolvable, porque escribió también Freud un artículo que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. El chiste, eso que nos hace reír, es un doble sentido, que está como sumergido en el sentido. Y todos nos reímos, algo nos tocó, algo interpretamos, que no solamente está lo que se dice, sino lo que está dicho entre líneas. Y eso es también una relación con el inconsciente. ¿No? Algo me hizo reír, de lo que él le... No, el chiste me dice, me tocó algo. Bueno, no estaba todo dicho. Estaba dicho a medias, estaba dicho distorsionado, pero todos comprendemos los chistes y nos reímos con ellos. Entonces hay una relación ahí también del chiste con ese otro discurso que no llega a decirse del todo. Es más inconsciente que consciente. Bueno, eso del chiste es una cosa de todos los días también, ¿no? Que es una manifestación de la vida cotidiana. Y entre eso, ¿qué es la cosa? Claro, a mí me va quedando claro, y quiero incidir en esto, que lo que nos permite entender el psicoanálisis de nuestro propio funcionamiento psíquico es que lo que mueve nuestra vida son los deseos. Es decir, siempre habíamos hablado de los sueños y decíamos que el sueño estaba motivado por un deseo inconsciente. Estamos hablando de los lapsos, de los olvidos, de los dolores. Estamos diciendo que hay un deseo que habla de nosotros en ese error, en ese lapsos, pero que uno no sabe cuál es ese deseo, no le había prestado atención. Justamente uno creía que quería hacer esa cosa, creía que tenía esa intencionalidad y sin embargo el acto fehaciente ha sido otro. Por tanto, esto nos permite entender una doble realidad que tiene que ver con lo que mis compañeras están diciendo. La realidad de la conciencia de la que vivimos, de esas intenciones que uno dice manifestar, pero luego esto es realidad que normalmente no tenemos en cuenta, que es la realidad psíquica, que es la realidad donde se generan las decisiones, donde se generan los actos, donde se generan los afectos, pero que es una realidad que si no teníamos los instrumentos del psicoanálisis no podíamos leer. Como bien decía Norma, el psicoanalista va a intervenir en ese trabajo de interpretación de la realidad psíquica de cada paciente, de la persona que vaya a contar pues he soñado tal cosa, pues me han olvidado tal cosa y ahí el psicoanalista va a interpretar cuál es el deseo que ha motivado ese lapsos, ese error o ese síntoma, o sea, esa acción que le va a transformar, ese saber sobre uno el que va a transformar, pero decía que a la vez el psicoanalista tenía que ser también un sujeto del inconsciente, es decir, también tenía que estar sometido al mismo instrumento, en tanto nuestro aparato está constituido para negar esa parte inconsciente de nosotros. Cuando decimos inconsciente y antes me venía y digo, claro, para nosotros es habitual utilizar ese término, pero para ustedes ese término puede significar otras cosas, porque ustedes habitualmente, a nosotros nos han enseñado y los inconscientes como aquello que yo descuido, aquello que no tengo en cuenta, aquello que hasta uno dice, se me ha quedado rilo, así inconscientemente, pero lo dice con otros como si fuera una falta de cuidado en la acción, pero el inconsciente no tiene que ver ni con la profundidad de nada, algo que esté escondido, no tiene que ver con un descuido, sino el inconsciente es el que rige el aparato psíquico, es decir, el que sobredetermina todo el funcionamiento, el que determina también la propia conciencia que tenemos de nosotros mismos. Y tal característica tiene nuestro aparato que para manifestarse esos deseos inconscientes y que en psicoanálisis vamos a decir que nos ocupamos del estudio de los deseos sexuales, infantiles y reprimidos, no de todo, cuando usted me dice, mi deseo es comprarme unos pantalones de pinzas muy bonitos azules que me he contado en la tienda, no, es que esos deseos no vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de esos otros deseos que operan en ti a la hora de relacionarte con otras personas, a la hora de tener éxito o fracasar, a la hora de gozar o no, de aquello que en ti sobredetermina tu vida. Esos deseos son sexuales, infantiles y reprimidos. En tanto, hay una transformación de esa energía para que pueda ser social. Y en esa transformación de la energía para que pueda ser social, pues es donde aparecen las dificultades en cada uno. Freud en este texto nos va a decir que cuando uno comenta un olvido, un lapsus, una acción, uno tiene el saber sobre el motivo de esa equivocación, pero el saber es inconsciente. Quiere decir que había otro deseo presente en el mismo momento de realizar la acción, pero que uno había rechazado, porque algo en uno rechazaba ese deseo. Pues yo no quiero ir a ver ese amigo, pues yo no quiero hacer tal cosa. Hay una parte de ti que no quería eso, pero tú no querías prestarle atención a esa parte. Rechazabas eso. Y por ese rechazo acontece ese error, ese lapsus, ese olvido. Hay algo que uno manifiesta, pero para lo que tu conciencia no está de acuerdo con ese mismo deseo. Hay una contradicción. Ahí es donde entraba lo que decíamos que era la reprensión. Es decir, se había reprimido ese deseo que era el que verdaderamente tenías y había dado lugar a otros que eran más tolerados con tu conciencia, pero no del verdadero. Bueno, me hiciste pensar en el mecanismo que opera ahí. No sé si nos metemos mucho en teoría, pero hay que saber que hay mecanismos psíquicos que son universales. Mecanismos que operan tanto en el olvido como en los lapsus, los actos fallidos, en la producción de un sueño. Son mecanismos como, por ejemplo, uno de los principales es el desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto del desplazamiento? Lo que comentaba Elena. Hay una idea que no toleramos, que rechazamos, que nos repugna, que nos soportamos, por ejemplo. Pero es inconsciente. No nos damos cuenta que esa idea no la toleramos. Por lo tanto, la reprimimos, la eliminamos de la conciencia. Queda inconsciente, de bien inconsciente. Pero esa idea va a intentar salir. Porque el inconsciente, de alguna manera, quiere expresarse siempre. Siempre está intentando expresarse. Entonces, en su afán de expresarse, se va a enlazar a otra idea que, bien por contiguidad, que bien por tiempo ha estado cerca, por ejemplo, justamente cuando éramos pequeños, bebíamos Coca-Cola y sucedió un suceso desagradable para nosotros, una discusión en la familia. Bueno, pues a lo mejor esa idea queda enlazada por contiguidad con esa discusión. Y luego, a lo mejor más adelante, con los años, de repente, un día estamos en una situación específica, comenzamos a beber y nos ponemos a llorar. Y no sabemos por qué, y decimos, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me he afectado? ¿Qué me pasa con esta situación? Entonces, esa idea en la que nosotros podemos pensar, es que me he afectado porque estaba viendo una obra de teatro y justo, pues a lo mejor, esta escena, que uno piensa que fue la que le afectó, me emocionó y me puso a entrar. Bueno, pues resulta que en realidad eso fue un desplazamiento, a lo mejor, de esa escena antigua, infantil, que nos produjo un cierto rechazo o una situación que no tolerábamos, ¿no? Y se pone de manifiesto, ¿no? En ese momento. O eso puede, no sé si es... A veces está, por ejemplo, un ejemplo más clarificador, estás haciendo el amor con tu pareja y te sale el nombre de otra persona. Eso pasa mucho, porque eres un lío o tal. Evidentemente, uno no reconoce que su deseo era la otra persona. Porque tu moral no te permite aceptar que uno en ese momento pueda desear a otra persona, que a veces exalta a una persona que a uno no le agrada. Pero hay una parte que deseaba, pensaba, estaba en esa persona, pero lo había rechazado. Por ejemplo, uno tiene una intencionalidad determinada de hacerle un favor a un amigo. Yo sí, que yo te lo hago con toda su voluntad. Y van y se te olvida. Haces todo lo que tienes que hacer menos el favor al amigo. Algo pasa ahí que uno no ha podido aceptar de esa voluntad que quería hacer. Entonces hay que hacer un trabajo para conocer qué contradicción había en uno. Porque no es simplemente que uno quería vengarse del amigo por algo. Algo le pasaba, pero ha que ver con qué cadena asocia esa persona. Si es con los favores, si es con el amigo que hay un deseo sexual infantil y lo imprimido hacia su amigo. Si hay una intencionalidad de aplazar esos encuentros y de que siga habiendo encuentros. Vemos como que siempre hay relaciones con otras personas. Y lo que esas relaciones te generan a veces es la realidad. Pero otras veces con la realidad psíquica, como decía Susana, con eso que se asocia a una situación infantil. Porque a veces hay cosas que nos pasan en la vida con algunas personas que no tienen que ver con esas personas, sino con algo que esas personas nos recuerdan de otras escenas. Es que esta persona me cae bien porque me recuerda a la sencillez de mi madre. O esta persona me cae mal porque tiene ese ego déspota que yo tampoco soportaba de mi hermano mayor. Es decir, que hay cosas que uno no sabe por qué le pasa con esa persona, pero que están recelidas a otras relaciones que uno ya había olvidado. Entonces siempre hay que hacer un buen trabajo de lectura para poder entender nuestros procesos psíquicos. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué nos va a interesar conocer nuestros procesos psíquicos? ¿Por qué nos va a interesar aceptar o entender que los actos fallidos, los olvidos, los errores, dicen algo del medio? ¿Por qué nos va a interesar a ustedes? Si partimos de la ciencia que busca dar explicación a los fenómenos de la naturaleza y de la vida del hombre, entendemos que esa explicación permite ampliar un campo de la vida del hombre. Cuando no hay un conocimiento hay ideas, fantasías, miedos, que hacen que uno no pueda explorar esos territorios por el desconocimiento. Cuando se genera un nuevo saber sobre algo de tu vida, hay nuevos caminos que se abren para ti. Caminos que tienen que ver con la madurez psíquica, con la salud, con el crecimiento. Esto quiere decir que cuando uno rechaza de sí sus deseos inconscientes, cuando uno a todo lo que le pasa es que, bueno, soy muy olvidadista, soy muy torno, soy muy no sé qué, es decir, todo el tiempo rechazas que algo te pasa en tus deseos, que hay palabras que no puedes desnombrar. Cuando no quieres saber eso, hay una parcela de tu vida que no la vives. Y la vives de esa manera, de esa manera de error continuo, o de vuelvo a caer con este tipo de relaciones, o me vuelvo a sentir mal en esta situación, y hay un descontrol de tu vida. ¿De acuerdo? La enfermedad o el desconocimiento de la naturaleza da descontrol. Cuando conocemos la naturaleza, cuando la ciencia nos aporta un saber, podemos transformar la naturaleza, podemos transformar nuestra naturaleza. En ese diálogo que se establece, el paciente y el psicoanalista, hay una transformación que va a modificar la vida del paciente, porque están los síntomas. Esto se empezó a estudiar de esta manera a través de los sueños, y de los actos fallidos, de los olvidos, pero están los síntomas, están todas las impotencias que tenemos para cuando queremos rendir un examen y no lo podemos rendir, cuando queremos conseguir un trabajo y no lo podemos conseguir, cuando queremos amar y no podemos amar a otro. Están los síntomas, y en los síntomas que son los perturbadores de nuestra vida, los que no nos ayudan al buen vivir, en esos síntomas tenemos que buscar una causa. Y la causa siempre va a ser inconsciente. Cuando hablaban, que recién nombraron, deseo sexual infantil, ustedes saben que el cachorro humano, cuando nace, todavía está muy inmaduro, no camina, no regula la temperatura, tiene frío cuando hace calor, que nace porque el sistema nervioso todavía no terminó de minimizarse. Entonces nace en una extrema dependencia con el ser que hace función madre. Ahí es cuando el recién nacido tiene que hacer todo un pasaje para constituirse como humano realmente, e independizarse de esa relación. Ese pasaje se llama pasaje de humanización. En ese pasaje de humanización están ubicados ahí los deseos que son muy primitivos, que están descriptos en Freud como complejos de tipo. Es decir, que son las primeras relaciones que el niño establece con las figuras parentales, con el padre y con la madre, que son los más cercanos, o con los que cumplen esa función de padre y madre. Esas relaciones primitivas que le sirven para poder sobrevivir, después tienen que modificarse. Toda esa relación con el otro, esa sexualidad con el otro tan cercano, tiene que reprimirse, es decir, tiene que pasar al inconsciente. No se puede vivir a los 40 años como si uno fuese un bebé de pecho dependiendo, porque la vida no es eso. La vida te pone en el mundo, y en el mundo no están las relaciones familiares. Hay que aprender a desprenderse, hay que aprender otra vida y a relacionarse de otra manera. Bueno, todo eso que ocurre en el niño, que Freud lo llama sexualidad, en un sentido amplio de la palabra, que vamos a distinguir sexualidad de genitalidad, que no es lo mismo. Sexualidad es relación con el otro. Yo me relaciono con el otro y eso es sexual. Me relaciono con las personas, me relaciono con la escritura, me relaciono con el cine, todo eso es sexualidad. Bueno, al principio, cuando el niño todavía es un cachorrito, un pequeñito, la sexualidad está puesta en las figuras que tiene al lado. Bueno, ahí empieza a desear. El deseo del amable le va a inocular esa forma de desear, como que le va a enseñar a desear. El deseo de ella va a pasar a él, y él va a ser un ser humano. Bueno, con el crecimiento va a empezar a hablar, va a empezar a relacionarse. Bueno, toda esa sexualidad, todo ese mundo infantil, va a ser olvidado. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que hizo a los dos años? Es muy difícil. Es muy difícil porque todo ese momento queda reprimido. Eso que queda reprimido siempre va a tratar de salir a la superficie. Siempre va a ser reprimido y repetitivo. Entonces se reprime, pero no se murió eso, no se olvidó totalmente. Surge a través de los síntomas, de los actos fallidos, de los trastornos corporales, de las impotencias y de toda la otra grande, ¿no? De universo, de los trastornos sexuales y no sexuales. Pero surge así en la medida que uno rechaza la existencia de eso. Porque su tendencia es a salir como energía que luego en el crecimiento de las personas puede ser puesta en nuevos caminos que no tengan que ver con la enfermedad. En el sentido que aunque todos podamos cometer lapsos, cometen más lapsos a aquellos que están más detenidos. Aquellos que rechazan más a algunos de sus deseos. La salud, la energía es la misma que en la enfermedad. Por eso decíamos que el aparato psíquico no que estuviera estropeado en las personas que tengan neurosis o que tengan síntomas en su vida cotidiana. El funcionamiento es el mismo para un proceso que para otro. ¿Qué ocurre? Que el resultado, en un caso, es la normalidad y en otro es la patología, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese deseo primitivo infantil era transformado en un deseo que podía ser concatenado a la vida normal de esa persona. Lo pongo en el trabajo, lo pongo en el amor, lo pongo en la realidad. Es decir, con la persona adecuada en el momento adecuado. Y así acierto. Pero cuando yo no acepto darle una forma de realidad a ese deseo, lo quiero infantil, lo quiero caprichoso, lo quiero como cuando fue. Es decir, quiero que las cosas sean sin trabajo, sin tener en cuenta la realidad, sin tener en cuenta la energía social. Ahí es cuando el sujeto en ese rechazo de la realidad, en ese rechazo de lo que uno es en este momento, que uno psíquicamente puede ser un niño, pero ya no es un niño. Entonces, claro, para el aparato psíquico uno se puede comportar como un niño, pero para su realidad eso es enfermedad. Es decir, no poder responder como el ser social que tú eres hace que en tu rechazo generes esos síntomas. Porque el deseo era el mismo para todos. Todos tenemos la misma fuente del deseo. Cada uno se posiciona de forma diferente. Pero todos teníamos esa energía primitiva en la cual se estableció una serie de vínculos que no van a permitir actuar como modelo frente a cada ser con el que nos vamos a encontrar al lado de la vida. Pero que eso hay que seguir construyéndolo. Es decir, que tenemos el trabajo con cada persona de seguir construyendo, de seguir... Imagínense que uno se queda con la frase que le dijo a su madre para tomar la sopa y tenga 50 años y sigue con la misma frase. Pues a veces hay personas que tienen la misma frase, que tienen la misma manera pensar que esperan que esperan las cosas de la misma forma que como recibieron cuando tenían dos años. Entonces, claro, la idea es que como eso ya está uno tiene que ir incorporando otras formas de pensar que le permitan adaptarse a las circunstancias de su realidad y de su deseo. Pero eso es un trabajo. Está cuestionada la cuestión de la causa. En un principio Freud se puso a investigar si había algún trauma, es decir, algo doloroso, muy doloroso en la infancia que después con el tiempo producía una serie de síntomas. Y llegó a descubrir que no era así, que él podía llegar hasta el trauma pero que el inconveniente o la enfermedad no se modificaba. Entonces, olvidó esa teoría porque descubrió que la causa es esta de la cual estamos hablando. Los deseos inconscientes son la causa después de los efectos que tenemos en la conciencia. Es decir, el motor que nos mueve es el inconsciente y el inconsciente y el inconsciente están estos deseos sexuales reprimidos. Reprimidos que intentan volver a salir a cada rato. Como en cada ocasión, ¿no? Pero que la teoría del trauma no funcionó. No fue a buscar en la infancia aquella escena dolorosa que le produjo este malestar en la actualidad. Claro, una hecha de la culpa a los padres. Eso. ¿Eh? Ni a la vida. Que son los deseos inconscientes en la causa de que a veces me pasen estas cosas. Es muy importante. Que es natural, que existe, el psiquismo existe en cada uno de nosotros. Que hay manifestaciones en la vida cotidiana de esa cosa que desconocemos de nosotros mismos. que es inconsciente. Que es muy importante eso porque nos posiciona de una manera diferente frente a nuestra vida, frente a las cosas que queremos lograr. Nos posiciona de una manera más activa, menos pasiva si pensamos que nosotros como sujetos estamos implicados tanto en la construcción como en la transformación de nuestra vida. porque pensaba también acerca de los olvidos uno puede decir bueno, pero si uno está fatigado, si uno ha bebido alcohol, si estás intoxicado por algo entonces eso o enfermo por algo entonces eso puede afectar a que se produzca un olvido o un síntoma y bueno, puede afectar. Pero como decimos, una persona que ha bebido que muchos, por ejemplo, juicios se exime de culpa a veces por una persona que está drogada que ha cometido un crimen y piensa que es debido al alcohol, bueno, el alcohol influye en su estado pero siempre, siempre hay un sujeto ahí que desea es decir, si el sujeto no quería matar a nadie por más alcohol o por más droga que tenga en su cuerpo no mata a nadie. Siempre estamos implicados en las cosas que nos pasan en las cosas que hay que hacer. Pero el problema es eso también, darse cuenta de que anda lo que haga o pase lo que pase tú has estado implicado a eso. Tú eres el responsable, tú eres el deseante, el sujeto deseante. Aunque no estés de acuerdo como en ese resultado pero tú lo has producido, has intervenido en esa elección. Frente a todas las posibilidades que el sujeto tenía con la situación alcohólica o la situación de cansancio eligió ese lapsus, eligió ese ruido, no fue azaroso. Lo interesante es tomar esa idea de la causa de los deseos, la causa de la energía psíquica, el motor, de esos síntomas de su lapsus era ese deseo inconsciente sexual infantil y reprimido pero la causa no la podemos buscar atrás. Es decir, la causa se produce en el momento actual. Es decir, hay una lectura en la actualidad que permite transformar ese pasado, ese deseo. Porque si no, no sería posible que pudiéramos transformar nuestras vidas. Uno diría, pues mira, que yo tuve como antes de tener este trauma infantil o esta circunstancia, me faltó la madre o tuve mala suerte con mi primera novia, ahora como, eso lo llevo encima. Claro, con ese pensamiento nadie te puede liberar de tu carga. pero el sistema psíquico no funciona así. Es decir, que son palabras, es una energía psíquica que se produce constantemente y que desde el momento de la interpretación actual lo modifica todo, modifica tu posición frente a eso. Y es el mayor descubrimiento. Es decir, que somos en la actualidad capaces de transformar toda nuestra vida. Y eso cuesta. Cuesta porque cuesta asumir que tú eres ese sujeto deseante. Cuesta asumir esa actualidad, ese que tú eres ahora y hoy y vas a construir tu futuro y volver. Es como algo que tienes que, un motor que no puedes parar nunca y que tú eres el conductor de eso. Aunque no sepas a dónde vayas, pero a la vez te permite ser el conductor de tu vida, te permite entender que aceptando que entre las personas se generan deseos que a veces tú rechazas, eso lo puedes ir gestionando a tu favor, al favor de tus deseos también. Porque también existen deseos hacia la persona con la que te rodeas, pero existen deseos hacia la vida que uno está construyendo también. Y la que intervienen esas personas. Porque al final, ¿por qué nos rodeamos de otras personas? Porque esa energía es la que nos va a servir para que se despliegue nuestra vida. No existe el ser humano individual. Somos sociales. La sexualidad, como bien dijo Norma, es social. No es la genital que viene con nuestro aparato. No, es social. Es el despliegue de nuestro deseo por las personas con las que estamos. y eso en cada uno es nuestra sexualidad. Somos una cadena humana que no hay en sí mismo. No hay nadie en sí mismo que sea. No hay un hombre solitario porque el hombre ya desde que nace está rodeado de personas. Es un estabor de una cadena humana. Tiene antecedentes que no antecedieron y tiene los que vienen después. Así que está. Para adelante y para atrás está enganchado en la cadena humana que se hizo humano porque otros quisieron que sea humano. Porque otros lo ayudaron a sobrevivir en esos momentos iniciales donde su vida podría perpidro. Y esa deuda es impagable. Es una deuda que uno tiene con el otro. entonces solo no hay. Solo el niño solo recién nacido se murió se muere. Necesita uno el brazo necesita que le alcancen el alimento que le den calor que lo apunen necesita del otro. Bueno y ahí empieza su cosa social ya no hay el sí mismo. Necesita del otro para sobrevivir y es así para atrás con los antepasados y para adelante con los que vendrán. Incluso forma parte de la enfermedad en la que eso. Nos enfermamos cuando creemos que podemos solos. Cuando no creemos que necesitamos ayuda. Cuando creo que puedo leer las cosas solo y me voy a enterar solo. En realidad estas charlas estos encuentros tendrían que ser el motivo de que ustedes cuando se vengan a la charla vayan a Freud y se lean el texto y vengan y este encuentro les motive acercarse a ese nuevo pensamiento. Con ello me quiero decirles que no es suficiente con que nosotras hayamos leído el texto y vengamos aquí a conversarles sino que serían mucho más provechosos si ustedes también se implican un poco más en el conocimiento de la ciencia o en el conocimiento de la cultura o en la observación de las cosas cotidianas o haciendo preguntas. Exactamente en el sentido de que así es como van a sacar el máximo provecho implicándose como sujetos en su deseo y haciéndolo social. Por eso es el tiempo de las preguntas y aquí nos asociamos y aquí nos asociamos y conversamos un poquito. Por aquí por favor por favor los sonidos a veces no tienen nada que ver la memoria es decir simplemente la degeneración también circular no solo son motivos inconscientes sin medidas de cosas o llegaba siempre a dar a sentir las habilidades a dar nombres propios a tener dificultades en el lenguaje cuando estás hablando con la gente para tomar las palabras adecuadas que no tenías y sabes personas que tienes interesantes que se llama Alzheimer me parece que se va a ir a la biología de la cernita claro está diciendo que hay de interior pasa parte de mucha lo que pasa es que usamos la mitad del cerebro habría que activar la otra mitad que no usamos durante la vida que eso tiene remedio que los años depende de lo que uno haga con sus años hay una frase poética que dice cuando pensé en mis años cuando empecé a sentirme viejo porque una cosa es tu corporalidad tu aparato biológico que además se ha demostrado como por ejemplo en patologías o misiones cerebrales otras funciones cerebrales adaptan el funcionamiento de esas tareas que se consideraban perdidas es decir que la regeneración neuronal es superior a la que uno piensa si pensarán que los psíquicos traen un neuronal que no es el caso el alma no tiene edad no se arruga que ocurre que a veces como estamos viendo como uno no se ocupa de sus deseos no se ocupa de trabajar eso que le mantiene joven y vivo que es el inconsciente el deseo inconsciente que debe ser constante a lo largo de toda tu vida como uno descuida sus relaciones sociales sus relaciones amadosas su economía como uno descuida algunos aspectos que eran los que te permitían el despliegue social por eso uno luego cree que hay deterioro de su vida pero es porque habías abandonado campos que te permitían ser la persona que eres por eso por ejemplo cuando una persona de determinada edad y en otras ocasiones nos han hecho la pregunta si merece la pena si no 60 años o 70 años acudir al simonalista le hemos dicho que indudablemente claro que merece la pena primero porque la vida hay que proyectarla hacia años adelante en el sentido que biológicamente podemos vivir hasta los más 200 años socialmente no sé si los sistemas pueden tolerar que damos 200 años pero el psiquismo está preparado y lo biológico está preparado pero tenemos que prepararnos nosotros para sostener nuestros deseos a lo largo de los años ¿qué ocurre con nuestros deseos? que la moral nos invade y ya no empezamos a pensar que no está bien la sexualidad con determinada edad que no podemos ser atractivos con determinada edad que no puedo manejar el dinero o las decisiones de mi vida porque dejo que mis hijos intervengan cuando antes no intervenían empiezo a dejarme llevar por las tendencias ideológicas que consideran que los viejos están ya descartados para la vida entonces eso es lo que puede sobre nosotros no ninguna degeneración por eso tienen que subirse al carro de estas ciencias del hombre y de la mujer que nos hablan de que el deseo es esa construcción de las palabras en las cuales antes no me decía utilizamos la mitad del cerebro bueno pues del aparato psíquico sacamos muy poco rendimiento para toda la potencia que tenemos como humanos para la creación para el amor para es decir que vuestra vida va a depender de como ustedes sean capaces de utilizar ese poder que tienen porque son ustedes los primeros que se van a detener nadie les va a dar permiso tienen que dar ustedes permiso para hacer lo que desean que cuando eran jóvenes estaban muy ocupados con trabajar con los hijos no pudieron hacerlo pero a esa edad de madura tienen que aprovechar esa posibilidad que ahora el sistema le brinda porque ya no es obliga a trabajar ya no es obliga tienen que aprovechar para hacer eso que desearon siempre porque son ideas como más sustentadas en la política y en una pluralidad que no se refieren necesariamente a un sujeto como psíquico y a las posibilidades que tienen son ideas que están sustentadas en unas limitaciones presupuestarias políticas y demás que nos meten en los medios de comunicación que muchas ciencias a veces sustentan pero que no necesariamente es así porque en la vejez no se puede mantener relaciones sexuales diarias satisfactorias de la manera como uno quiera porque las cosas se han cambiado porque las cosas cambian por supuesto que las cosas cambian pero se puede mantener una sexualidad pero si está previsto socialmente perdón aprender a sustituir una sexualidad por otra sexualidad aprender a sustituir un trabajo por otro que hacer que me dé un placer aprender a sustituir se terminó una etapa de la vida laboral bueno hay que buscar otra otra etapa de la vida en otras condiciones y más adecuada a mi edad y más adecuada a mi gusto si con otro tiempo pero hay que sustituir el abandono o la depresión llevan a la muerte si uno va a cargar los brazos si uno se entrega no no tiene futuro es ahí donde se termina la vida antes de que la vida se le termine los científicos dicen que el aburrimiento y la soledad son los que matan a las personas que en la edad madura hay que evitar el aburrimiento y la soledad si evitas eso es decir si estás acompañando tu vida y te diviertes puedes vivir un montón de animas y eso es lo que te lleva nosotros tenemos ejemplos muy cercanos de personas mayores que con 75 años curaban su primer disco que siguen su carrera profesional en la plenitud de sus facultades con 70 con 75 con 76 años que no se explica biológicamente que biológicamente están descartados para el funcionamiento que la especie espera de nosotros para producirnos y tener hijos pero es que para eso no estamos los humanos los humanos somos mucho más que eso somos seres inteligentes de inteligencia social entonces necesitamos de esa estructura social y sexual que nos va a permitir mantener ese deseo como decía Norma o en yo en las cosas que tenía en mi juventud o en otras pero he puesto mi deseo el problema es cuando mi deseo lo dejo de poner en la realidad y lo pongo en mis recuerdos en mi fantasía y empiezo a pensar en mi papá que se movió en mis amigos que me faltan y ahí me hago como un boludo pero me lo hago yo no en la edad o lo pongo en el cuerpo tal yo creo que así hay un señor ahora yo quería comentarte yo pienso que el deseo tiene que ir con la edad estáis hablando de deseos y puede ser una persona muy infeliz y una persona de 70 puede ser muy feliz y realizar todos sus sueños entonces entiendo que no no comparto la idea vuestra de que a partir de cierta edad hay cosas de la edad que se van apagando pero creo que puedo tener más inquietud de una persona de 30 o una persona de 30 puede tener más problemas que los de 60 o de 70 los deseos los deseos de aflorar los deseos yo creo que afloran en cualquier momento es que el deseo inconsciente cada uno es constante a lo largo de toda su vida es como lo que pasa que el deseo si no lo pones en el exterior no existe como decía si lo pones en tu cuerpo te matas y te enferma eso le pasa muchas veces a los jóvenes o a las mayas es decir que si no te ocupas de poner tu deseo en la realidad pero eso te pasa a los 20 a los 20 a los 20 que no tiene que poder pasa mientras hay vida y esa es la vida que venimos a hablar de la edad porque hay prejuicio sobre la edad porque hay personas mayores que no se dan cuenta que están vivas que tienen los mismos deseos que tienen energía simplemente tienen que dejar que salga tienen que mirar tienen que hablar tienen que dejarse hacer que no tienen que pedir permiso que ya lo tienen que son mayores que cuando no era era joven se tenía que ocupar de subsistir de otras cosas y ahora uno se ha liberado de ciertas cosas y tiene que aprovechar todos los momentos de la vida entonces tienes que utilizar los causos donde te van a dar esa oportunidad tienes que buscar aquel que te apoya en tu vida no aquel que te dice que no si tu hijo te dice que no no escuches a tu hijo búscate a alguien que te diga que sí ahí hay una pregunta si muchas gracias hay una dergada línea de la temeridad y al deseo quiero decir cuanta gente irresponsable como si diría un deseo causándome a un nada un daño es eso que si ya estaríamos dentro de la perversión a lo mejor no por mal de al culo por no medir la consecuencia de ese deseo y creer que consiguiendo su sueño más de feliz y a lo que podemos no es más de amechado por ejemplo incurren más gastos o incurren bueno es muy interesante también su cuestionamiento por un lado porque hay como un temor al deseo que forma parte primero de la nervoso de cada uno que piensa que si hiciera lo que desea se iba a acabar toda su relación con la realidad iba a ser de un desequilibrio las consecuencias es decir es una fantasía que no tiene no como creer que el bichito va a acabar con entonces el deseo nunca va a ser como uno piensa que es porque ya al llegar a la realidad va a tener transformación ya no puede ser como 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 habrá que desear otra cosa ah siempre una vez porque conseguir no se consigue nunca cerrar el paquetito con un bolito claro hay que desear otra cosa llego hasta acá pero ahora a otra cosa y así es la vida además eso que usted además por bien sueños los deseos inconscientes nunca son lo que lo dices nunca quiero conseguir eso es la conciencia y esos deseos además son tan distorsionados no son los verdaderos utilizan el mecanismo que hablaba antes de su senador del desplazamiento parece que toda la intensidad de la persona está puesto en esta no está puesto en esa perversión que puede hacer daño a otra persona está puesto quiere fundir a su lanito para conseguir un beneficio si dice que es eso no es el inconsciente siempre está puesto su deseo en otro lugar pero aparece disfrazado de esa manera por eso el psicoanálisis es una herramienta para que uno no la borde en contra de sus propios deseos porque aunque tú digas yo soy malo o quiero hacer esta cosa o quiero ser impudente y eso me da goce no el goce tuyo está en otro lado porque ahí tu goce te lleva al sufrimiento porque te lleva a ser un delincuente te lleva a hacer cosas que no quieres hacer creyendo que sí entonces el deseo nunca puede ser perjudicial para uno pero requiere esa transformación requiere esa maduración de uno porque como bien decíais no es tal cual lo deseo requiere un trabajo y ya en ese trabajo hay moderación hay espera está en el principio de realidad que es algo que uno incorpora en su aparato psíquico a lo largo de su crecimiento y uno te dice en este momento no es oportuno cuesta tanto dinero tienes que ahorrar tienes que para entregar tu amor de pareja tienes que conquistarte una pareja ¿verdad? es decir que es ya medializado con la realidad no puede ser tan dañino como uno piensa el problema está cuando no tengo en cuenta la realidad y me muestro como mi fantasía aparece por impulso quizá claro pero eso es un síntoma no es tu deseo en realidad tú trabajas en contra de tu deseo ¿vale? y dar esa vuelta que es lesiva para ti todo por no reconocer algo en ti que es diferente a como tú piensas porque es muy interesante cuando uno dice no quiero reconocer un deseo de mí y uno piensa en malos deseos como acostarme con mi madre lo típico que matar a no sé qué es quitarle uno piensa siempre cosas malas y no en realidad es un deseo que uno no tolera que uno no cree y piensa es que te gusta o deseas la persona que tú menos piensas simplemente esa persona que tú no crees te ha generado pero no es una carencia el deseo es insatisfecho y eso que sea insatisfecho y que tiene que ser insatisfecho es el motor de la vida cuando el deseo se satisfaciera acabaría el movimiento de nuestra vida entonces el otro día damos un curso de crecimiento personal y laboral a través del método psicoanalítico y lo más interesante que nuestro compañero Miguel Martínez decía antes tenemos que aprender a generar deseos insatisfechos es decir generar cosas que nos requieran trabajar porque no nos interesa conseguir el final sino seguir deseando generar cuando nos movemos siempre queremos llegar un poco más entonces aprender a generar ese tipo de deseos que nos llevan al movimiento al crecimiento a la transformación porque nunca vamos a ser como nosotros creímos nunca vamos a querer lo que creíamos y queríamos y es lo interesante ¿no? por eso es la aceptación de que lo que digo no coincide con lo que hago cuando uno quiere que coinciden a las dos cosas en ese entecinamiento cuando rechazas reprimes pierdes la sutilidad del aparato que es muy poderoso si te dejas guiar por él bueno con respecto a los impulsos hay que domesticarlos porque impulso tenemos todos pero hay que transformar la mano que va a pegar en la mano que hace una caricia es dominar dominar al impulso civilizarlo esa misma mano que va a cuchillar o a pegar se tiene que transformar en una mano que toque al otro por decirlo de alguna manera pero de otra forma eso es civilizar el impulso es muy interesante esta ciencia que es muy joven que tenemos que seguir conociendo y sacarle todo el cubo y la utilización porque es muy interesante porque nuestro aparato psíquico es muy sutil es decir no somos animales somos humanos eso lo cambia todo y a la vez nos da un poder que todavía no conocemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad con la que nos desplegamos entonces el reto es genial es poder ser el mejor que puedas ser pero tienes que dejarte guiar por algo que en ti no conoces que es tu desenconsciente la próxima charla que nos vamos a encontrar aquí el tema es muy sugerente es muy interesante es el miércoles 16 de marzo y vamos a hablar del amor y el deseo pero antes de encontrarnos en marzo si se animan la semana que viene hay dos encuentros con el mismo título vamos a hablar de la teoría del inconsciente seguir ahondando en esta teoría en el centro cultural de Ponte Duque es el miércoles y el martes en la biblioteca Eugenio Trías en el retiro tienen ahí la agenda tienen este papelito donde vienen las charlas de marzo les invitamos y les esperamos ya digo les retamos a que lean los textos también a que se vayan animando a conocer a un autor maravilloso que es Sigmund Floyd y tienen ahí también pero mi compadre es otro tiempo hola le quería hacer una pregunta sobre que piensan sobre el aparato psíquico el hecho de que sea una multidad emergente la actividad neuronal o si existe un trono para atrás que se conforme el aparato psíquico de ser humano neuronal nada eso pertinece a las ciencias biológicas a la medicina esto es otra otra rama es un aparato que es incorpóreo está en el cuerpo pero no se ve ni se toca entonces lo neuronal no tiene nada que ver estaría lo neuronal su rama con la psiquiatría que es la cura a través de activar o desactivar ciertos centros del cerebro pero eso es otra ciencia es la psiquiatría para el psicoanálisis de neuronal nada es material y corpóreo pero nos vamos a seguir encontrando nosotros nos comprometemos a seguir viniendo todos los meses y a invitarles a las charlas tenemos también ahí unos talleres que hemos propuesto para que se puedan animar y hay con papelitos donde pueden dejar su nombre su teléfono su email para que hay personas que quieran que les informemos cada mes de las actividades que hay nosotras le agradecemos muchísimas gracias y buenas tardes gracias gracias gracias